muy buenas a todos bienvenidos a lured fishing bueno como veis en el título del vídeo vamos con cinco trucos básicos para cuando nos iniciamos en la pesca rock fishing es una técnica que relativamente nueva en españa que hace pocos años que es conocida y me preguntáis muchísimo sobre todo cuestiones en cuanto al material a usar así que vamos con el primer truco el primer tip que es precisamente referido al material concretamente a lo más básico el equipo en sí la caña del carrete y es que es muy importante tener un equipo específico para rock fishing muchos me preguntáis si os sirve una caña para spinning ligero si sirve en carretes tamaño 2500 por ejemplo evidentemente todo esto sirve claro que sí pero no vais a tener las sensaciones ni muchísimo menos que os ofrece un equipo de rock fishing una caña tan sensible como las que son específicamente diseñadas para esta modalidad una de las características principales de las cañas diseñadas para rock fishing es su ligereza y sensibilidad es algo básico en esta técnica ya que no vamos a buscar peces grandes para llevarnos a casa para comer etcétera sino que vamos a buscar básicamente sensaciones vamos a buscar tener muchas picadas en un solo día vamos a buscar divertirnos de especies pequeñas con lo cual tener sensibilidad es algo básico y para tener sensibilidad necesitamos como digo una caña específica para esta técnica y un equipo en general bien equilibrado por lo tanto también es importante aunque no lo es tanto en esta técnica tener un carrete que se adapte bien a la caña que estamos usando si usamos una caña para rock fishing seguramente el mejor tamaño de carrete que podemos usar es el tamaño 1000 en concreto y utilizo de la marca shimano y el tamaño 1000 es el que mejor me va es el que queda más equilibrado con la caña que utilizo con las cañas que utilizo normalmente cuando nos iniciamos en el rock fishing seguramente vamos a tener solo un equipo de pesca para esta modalidad con lo cual nos va a interesar que sea muy polivalente por eso para empezar a no ser que vayamos a usar solo vinilos muy pequeñitos y señuelos muy muy pequeños de menos de 34 gramos yo lo que recomiendo son cañas de puntera tubular y es que las cañas de rock fishing se pueden dividir en dos grandes grupos las de puntera sólida de las de puntera tubular las de punta sólida son mucho más sensibles pero nos permiten mover bien señuelos más grandes un poquito más pesado lo que hagan un poquito más de resistencia en la recogida en cambio las cañas de punta de tubular en una acción un poquito más progresiva lo que significa que va a tener una punta un poquito más resistente no tan sensible pero nos va a permitir mover todo tipo de señuelos hasta jigs de prácticamente 10 gramos aunque la caña sea tan solo hasta 8 gramos como es el caso de ésta por lo tanto si buscamos un equipo polivalente caña de puntera tubular con muchos ya sabréis el equipo que utilizo un poco para todo tipo de rock fishing es la finesa rv de grafit leader puntera tubular hasta 8 gramos y carrete shimano stella tamaño 1000 modelo fd modelo de 2008 rellena con trenzado de 6 libras y este es el punto número 2 es algo que lo quiero dejar en un punto aparte porque me parece súper importante muy muy básico tanto en rock fishing como en otras modalidades de pesca como es el hilo al fin y al cabo es lo que nos conecta a los peces es lo que define en gran medida cuánto vamos a lanzar o sea la distancia de lance por lo tanto súper importante llevar un hilo bien equilibrado al equipo que estamos usando para rock fishing igual que en las otras modalidades de pesca con señuelos siempre utilizo hilo trenzado me parece muy importante para detectar bien las picadas que es un hilo con una elasticidad prácticamente nula a diferencia del del nylon con lo cual muy importante utilizar trenzado tiene que ser muy fino para poder lanzar bien los señores tan ligeros que vamos a usar en esta técnica con lo cual yo normalmente utilizo trenzados entre p de 0.4 a p 0.6 estos son milímetros no son libras es numeración p en milímetros sería más o menos entre un 0,06 milímetros y un 0,10 milímetros más o menos va a depender de la marca y el modelo del hilo que usemos en este caso llevo montados online súper p como digo de 6 libras lo que vendría a ser un p de 0.6 es un libro que me permite tener un equipo en general muy polivalente ya que nos va a aguantar peces ya bastante bastante grandes pero igualmente es muy fino con lo cual nos va a permitir lanzar bien los señuelos más ligeros ya sabemos qué características debe tener el equipo que vamos a usar así que vamos con el tip número 3 que va a ser sobre los señuelos yo normalmente llevo esta caja que ya veis que es muy pequeñita se abre por los dos lados pero como sabemos señuelos bastante pequeños normalmente los más grandes van a ser de 8 centímetros así en esta cajita realmente me caben muchos señuelos normalmente cuando nos iniciamos seguramente lo más interesante es usar vinilos y eso porque pues básicamente porque son señuelos muy baratos y cuando nos iniciemos probablemente vamos a perder bastantes señuelos ya que no vamos a tener muy calibrado el tacto que tiene la caña no vamos a ver muy bien por donde navega el señuelo y va a ser fácil enganchar con el fondo con lo cual vinilo señuelos súper polivalentes que nos sirven para casi todas las especies tenemos una infinidad de colores tamaños movimientos así que señuelos muy muy interesantes para empezar ahora sí yo recomiendo llevar un poquito de todo en la caja yo llevo desde señores de superficie pequeños poppers pequeños paseantes minos jigs metálicos como digo vinilos etcétera etcétera o sea todo lo que pese menos de 10 gramos nos puede servir para pescar rock fishing muy importante cuando ya tenemos un poquito de habilidad con el equipo para mí es fundamental utilizar señuelos que realmente sean de buena calidad y esto es porque son señuelos tan ligeros que es muy fácil que estén mal equilibrados si usamos señuelos muy baratos copias chinas etcétera es fácil que no estén bien equilibrados que no naveguen correctamente lo que nos podría hacer perder algunas capturas con lo cual prefiero siempre llevar menos señuelos pero de más calidad que mucha cantidad de señuelos y que realmente luego no sean de tanta calidad una opción muy interesante y muy polivalente también son los jigs metálicos no son los señuelos más caros con lo cual tampoco nos va a saber tan mal si perdemos alguno aunque hay de todos los precios en el mercado pero muy interesantes también muy importante usarlos con un azuario simple o con un asis hub para evitar enrocadas si lo usamos con un triple va a ser muy fácil que enroquemos cuando los dejamos hundir hasta el fondo y es que una de las mejores recogidas para estos señuelos es dejarlos hundir hasta el fondo y moverlos en esa capa de agua vamos a poder pescar muchas especies distintas truco número 4 ya sabemos todo el material que tenemos que utilizar con lo cual vamos a pescar muy interesante empezar pescando en zonas portuarias son zonas donde se concentran muchos peces de muchas especies distintas con lo cual el rock fishing es una técnica perfecta para estos escenarios siempre y cuando se puede pescar hay muchos puertos o muchas zonas donde no se puede pescar así que esto es algo que debemos tener en cuenta el rock fishing se llama así porque normalmente se pescan zonas de roca pero no nos debemos limitar solo a eso también es muy interesante pescar en zonas con el fondo de arena de fango podemos pescar allí muchas especies distintas como las arañas lagartos e incluso espálidos como herreras sargos y doradas o sea que tener en cuenta que no hay límites en este sentido podemos pescar en cualquier parte yo llega a pescar incluso en zonas de entre 30 y 40 metros de profundidad sólo debemos adaptarnos en cuanto a los señuelos si usamos un poquito pesados podemos pescar en zonas de mucha profundidad y acceder a más especies distintas y finalmente tip número 5 muy importante como en cualquier tipo de pesca tener mucha paciencia y es que aunque con el rock fishing podemos acceder a pescar muchísimas especies distintas y podemos tener jornadas muy buenas de muchísimas capturas también nos tendremos que hacer a utilizar un equipo tan ligero tendremos que acostumbrarnos a mover esos señuelos tan ligeros conseguir tener bastante tacto para saber por dónde los estamos moviendo en qué capa de agua con lo cual los resultados puede que no sean inmediatos por lo tanto muy importante tener paciencia tener sobre todo la mente abierta pescar en cualquier sitio que se nos ocurra pescar con cualquier tipo de señuelo que se nos ocurra ya que muchas veces pueden funcionar cosas que a priori no parecen tan lógicas o que con el spinning a lo mejor serían distintas pero con el rock fishing la cosa cambia porque estamos pescando especies totalmente distintas incluso podemos pescar peces que no son depredadores como pueden ser incluso salpas o sea que muy importante tener paciencia y la mente abierta para probar todo tipo de señuelos recogidas etcétera etcétera y aprender de esta técnica que al final lo más divertido ir aprendiendo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que a los que os estáis iniciando os queréis iniciar en esta técnica pueden servir de estos trucos creo que son bastante básicos pero que pueden ser muy interesantes muy importantes de tener en cuenta cuando vamos a empezar con esta técnica para no gastar dinero en cosas que realmente luego no nos van a servir y para ir un poco más directo al grano sabiendo lo que hacemos así que sin más espero que compartáis este vídeo si os ha parecido interesante es algo que nos ayuda muchísimo que os suscribas el canal si aún no lo estáis y sin más me despido hasta la próxima